Ante el anuncio por parte de México de una nueva vacuna contra COVID-19, la vacuna Patria que habría desarrollado el gobierno mexicano, una de las preguntas muy importantes es cómo se habría desarrollado esta vacuna. ¿Sabía usted que la vacuna mexicana Patria estaría basada en un vector viral conocido como el virus de la enfermedad de Newcastle? ¿Qué es la enfermedad de Newcastle? ¿Existe algún riesgo para los seres humanos? ¿Cómo se produce esta enfermedad? ¿Cuáles son las características importantes que nosotros debemos tomar en cuenta? ¿La vacuna desarrollada con el virus de la enfermedad de Newcastle podría ser peligrosa? En una publicación dada en enero de 2022, un grupo de científicos hablaría sobre la enfermedad de Newcastle que nosotros debemos conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que utiliza la vacuna Patria de México. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente para mayo de 2023, México habría anunciado que prácticamente su vacuna contra COVID-19, la vacuna Patria, ya estaría disponible para ayudar a hacer una vacuna de refuerzo frente a la nueva ola de COVID-19. Una situación que estaría conllevando a preocupación por los expertos, dado que la vacuna habría iniciado sus investigaciones desde el 2020. Y para muchos expertos, lamentablemente, esta vacuna no podría ayudar frente a las nuevas variantes del coronavirus. Sin embargo, un punto preocupante que también tendría esta vacuna es el virus que estaría utilizándose como vector viral, en donde a diferencia de las vacunas AstraZeneca, Johnson & Johnson, que utilizaría el adenovirus, la vacuna que desarrollaría México utilizaría otro virus, el virus de la enfermedad de Newcastle, una enfermedad que nosotros debemos tomar en cuenta. Y ante ello, la pregunta que muchos harán es, ¿qué es la enfermedad de Newcastle? En una publicación dada el 28 de enero de 2022, un grupo de expertos habría dado una aclaración sobre esta enfermedad. Según la publicación, se estaría mencionando, ¿qué es la enfermedad de Newcastle? Prevención, síntomas y consejos de tratamiento. El cuidado de los pollos es sumamente importante, ya que garantiza una adecuada calidad de vida y evita que estos animales desarrollen afecciones que podrían atentar contra su salud. Una de estas enfermedades sería la enfermedad de Newcastle. Esta es muy contagiosa y a menuda muy grave. Se encuentra en todo el mundo y afecta principalmente a aves, sobre todo a las aves de corral. Esta enfermedad sería causada por cepas virulentas de los virus paramixovirus aviar tipo 1. La enfermedad se presenta en tres formas. La lentogénica o leve, la mesogénica o moderada y la velogénica o más virulenta. Las cepas lentogénicas están muy extendidas, pero causan pocos brotes de enfermedades. Suele presentarse como una afección respiratoria. No obstante, la depresión, las manifestaciones nerviosas o la diarrea pueden ser la forma clínica predominante. Asimismo, pueden presentar un cuadro similar al de la influencia aviar, por lo que las pruebas de laboratorio son importantes para confirmar el diagnóstico. Es muy importante entender que la enfermedad de Newcastle es una afección propia de las aves, la cual es altamente contagiosa y sería causada por este tipo de virus conocida como los virus paramixovirus. Las aves afectadas tienden a ser pavos, pollos, gallinas, gansos, patos, faisanes, perdices y pájaros silvestres. Normalmente, los seres humanos no se ven afectados. Sin embargo, las personas que mantienen un contacto directo con aves infectadas pueden desarrollar una infección ocular a muy corto plazo. Los signos clínicos en las aves afectadas pueden variar. La enfermedad puede presentarse de forma aguda y sobre todo tener los síntomas como estornudo, secreción nasal, tos, diarrea verdosa o acosa, depresión, temblores musculares, alas caídas, parálisis completa, hinchazón de tejidos y muerte súbita. ¿Cómo se propaga la enfermedad de Newcastle? La afección se transmite a través de los excrementos de las aves infectadas y las secreciones de la nariz, el pico y los ojos. La propagación se efectúa a través del contacto directo entre aves sanas y descargas corporales. Las rutas de transmisión de la enfermedad de Newcastle incluyen el contacto entre aves de corral y también a través de movimientos de vehículos, equipos, estiércol, alimentos y agua contaminadas. Con respecto al ser humano, las personas pueden infectarse con el virus en donde se estaría generando una conjuntivitis. La recuperación suele ser rápida y el virus ya no estaría presente en los líquidos oculares después de 4 a 7 días. Datos importantes a conocer. Hoy en día es muy importante tener en cuenta que la enfermedad de Newcastle sería el virus que habrían utilizado los desarrolladores de la vacuna mexicana conocida como PATRIA, en donde estarían utilizando a este virus como vector viral para que de esta manera genere una respuesta inmunitaria con respecto a COVID-19. La vacuna PATRIA, una vacuna desarrollada en México, estaría contando con otro tipo de virus diferente como vector viral. A diferencia de AstraZeneca y vacuna Johnson & Johnson que habrían utilizado al adenovirus, la vacuna mexicana o vacuna PATRIA utilizaría a un virus conocido como el paramoxivirus, un virus que causaría la enfermedad de Castle que sería principalmente un compromiso de aves, muy similar a la gripe aviar. Sin embargo, en el ser humano que también se puede ver infectado, causaría causos de conjuntivitis, una situación que felizmente no sería grave y que hoy en día podría estar relacionada con algunos efectos que se puedan reportar en relación a esta vacuna. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante, en donde tras el anuncio del gobierno mexicano del desarrollo de una nueva vacuna contra COVID-19 de la vacuna PATRIA, uno de los puntos importantes a conocer que sería una vacuna de vector viral que estaría teniendo como vector viral al virus de la enfermedad de Newcastle, una enfermedad que afectaría principalmente a pollos. Dentro de una publicación dada el 28 de enero de 2022, científicos alertarían que la enfermedad de Newcastle es una enfermedad que afecta a aves causada por cepas virulentas del paramixovirus, sobre todo el paramixovirus aviar tipo 1, en donde la enfermedad tendría tres formas como serían la lentogénica, la mesogénica y la velogénica. Es muy importante mencionar que los síntomas serían muy similares a la influenza aviar, en donde las aves presentarían estornudos, secreción nasal, tos, diarrea, depresión, temblores musculares, alas caídas, parálisis completa, hinchazón de tejidos y muerte súbita. La enfermedad de Newcastle también puede afectar al ser humano y la principal manifestación sería conjuntivitis, la cual puede mejorar después de 4 a 7 días. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.